¡Oh Dios mío! 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 ¿Lo viste tan bien? ¿Verdad? No aluciné, ¿verdad? ¿Ves qué, Mike? ¿La maldura de la corona? ¿Los panales de caoba? ¿O te refieres al monstruo del payaso Fry King? ¡Penny no es un monstruo! ¿Penny? ¿Como tu amigo imaginario? Sí, te dije que él no era un imaginario. Y él no es un monstruo, solo es un payaso, cuyo circo se estrelló contra el alcantarillado. Ah, tú... Puede que quieras reconsiderar la última parte. ¿Qué demonios es eso? ¿Qué es? Déjame ver. No, Georgie, esa cosa estaba en el pozo del que mi padre no sabió. Aquel donde todas esas ropas sangrientes se encontraron. Cuando los colonos desaparecieron. No piensas esto. Quiero decir, eh... Casa espeluznante con un pozo... Bueno... ¡Con un payaso asesino! ¿Crees que todos los payasos son espeluznantes payasos de asesinato, Richie? Oh, ¿has visto la fotografía que estás sosteniendo? Georgie, ¿tienes esto siempre? Él no es una cosa, su nombre es Penny y es mi amigo. A la derecha. Siete pies de alto, dinte, razón, física, payaso desafiante. Parece un hombre amable. Bip, bip, Richie. ¿Tienes Penny alguna vez para lastimarte? ¿O ha dicho que lastimas a alguien más? ¡No! Es mi amigo y nunca me lastimaría. Y no me gusta que esté sabiendo de él así. Georgie. ¡Para! Estoy... 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 Ah... No me gusta. 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 No me gusta.